Buenas tardes Tú eres muy tierno y muy dulce No me gustaría golpearte Hola, buenas tardes Hola, buenas, señor viejo sabroso Increpante, señor desnudo Llegas 19 minutos tarde, qué vergüenza Lo sé Pa' mierda la gestión que has tenido tú de Enéxodo Vaya mierda de gestión Será culpa mía de que estáis enfermos Será culpa mía de que no tengáis cabeza Escúchame que hay gente Volando en el servidor y no haces nada No haces nada Por eso no entré, por eso no entré Porque yo sabía que no iba a estar dirigiendo esa serie Y dije, no, 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 no voy a entrar Hay gente que fabricando bombas nucleares Y el tío no hace nada ¿Pero qué voy a hacer? Es que no estáis bien de la cabeza Pues imponerte, sacar carácter Veo a Paul disfrazado de Batman Con bombas nucleares Estáis mal de la chota Yo veo a Paul disfrazado de Batman En tortilla y lo expulso Lo expulso tres días Eso, bien, bien, bien Y veo a Xofer Volando y me lo cargo Eso, bien, bien, bien Dile cosas, dile cosas Tú eres el jefe Al final tú te has ponido el dinero Demándalo Podría demandarlo Por haberme Sí, voy a tener pérdidas O sea, lo voy a demandar Oye, Paul ¿De qué fecha te vas a ir para Madrid, Paul? Pues a uno no sé No sé A uno de... Dime, dime Quédate en nuestro mismo hotel, por favor Para tener una fiesta de exceso De alcohol y drogas Sí, ahora voy Y voy a loco en el sitio Que pasa Loco, no sé Gracias.